Policía ¡Gracias! 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 ¡At Toronto! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Las cuentas bancarias, controladas por la organización, llevaban a cabo diferentes formas de actuación. Una de ellas consistía en extraer directamente el efectivo de cajeros automáticos o bien contrataban créditos personales instantáneos, también ordenaban nuevas transferencias a otras cuentas que tenían bajo su control o adquirían criptovalores en cajeros automáticos al efecto, moviéndolo posteriormente entre diferentes monederos fríos. Los datos empleados por los cibercriminales para abrir fraudulentamente cuentas bancarias y recibir ahí el dinero estafado los conseguían a través de páginas de compraventa de artículos entre particulares. Los delincuentes se ponían en contacto con anunciantes de vehículos a motor mostrando su interés por hacerse con el vehículo de manera urgente y ofrecían un adelanto como reserva de la compra y como prueba de buena voluntad. Con este pretexto y para formalizar el contrato de compraventa a través de una supuesta gestoría solicitaban a las víctimas una copia o fotografía del documento de identidad por ambas caras. Una vez tenían estos datos realizaban una apertura de cuentas y además volvían a victimizar a estas personas ya que les explicaban que les iban a realizar un envío de dinero a través de Visum como señalización para la adquisición de este vehículo. Sin embargo, en lugar de enviar un pago realizaban una solicitud de dinero al vendedor. Las víctimas no comprobaban adecuadamente el mensaje recibido desde la aplicación y aceptaban la solicitud. De este modo realizaban un envío de dinero a favor de los ciberdelincuentes. En esta investigación pionera en España se ha detenido a un menor que creó su propio crime as a service con el que estafó a más de 200 personas en dos meses y una cantidad mayor a 350.000 euros. Hay 25 detenidos en Cádiz, Málaga y Barcelona y en los diferentes registros se han intervenido dos armas de fuego simuladas, 10.000 euros, listados con los datos personales de 100.000 personas, más de una treintena de terminales móviles de última generación y 500 gramos de cogollos de marihuana. El Ministerio del Interior ha puesto en marcha la campaña 1 de cada 5 delitos contra la ciberdelincuencia para hacer frente a su incremento, ya que hoy 1 de cada 5 delitos en España se comenta en la red. Para ello se ha creado la siguiente página web www.1decadacincodelitos.com. En 2022 se produjeron un total de 375.506 ciberdelitos, que es un 72% más de los registrados en 2019, incremento que se eleva hasta el 352% si lo comparamos con cifras de 2015. Desde la policía se ofrecen consejos para evitar ser víctimas de estos fraudes, como pueden ser desconfiar de llamadas de números desconocidos y nunca facilitar datos personales o bancarios vía telefónica o por SMS. La entidad bancaria nunca solicitará esta información personal por estos medios. Si sospechas que una llamada puede ser fraudulenta, cuelga directamente el teléfono y llama a tu entidad bancaria directamente al número oficial o con el que habitualmente contactes. Nunca facilites contraseñas por teléfono, si te dicen que te llaman desde tu entidad o empresa toma nota de la incidencia, ponte directamente en contacto con ellos a través de algún número oficial. Si recibes mensajes a través del correo electrónico o SMS en los que te piden que pulses un link para realizar un pago o actualizar tus datos, ignora el mensaje, bloquea a su destinatario y ponlo en la bandeja de correo no deseado. Sé muy cuidadoso a la hora de recibir vizum, podrías estar aceptando una solicitud de envío de dinero en vez de recibirlo. Desde los perfiles oficiales en redes sociales de la policía damos habitualmente consejos de seguridad para no caer en este tipo de estafas online y además informamos de los fraudes más recientes y habituales.